Llevo rato deseándote Dame una dirección En tu habitación Voy a llegar a donde estés Estoy bebiendo de más Ya he estado pensando en ti Mami, he estado deseándote Dame la dirección En tu habitación Yo le llevo a donde estés Estoy bebiendo de más Ya he estado pensando en ti Solamente en ti Pero te encuentro agitada Estar contigo es como si el tiempo no pasara Déjame ser parte de tu alma La mía es para el problema Yo te quiero hoy Dime si ha sido Mami, la tengo merecido Estoy para el problema Te quiero hoy No sé si yo Mami, la tengo merecido Llevo rato deseándote Dame una dirección En tu habitación Voy a llegar a donde estés Estoy bebiendo de más Ya he estado pensando en ti Mami, he estado deseándote Dame la dirección En tu habitación Yo le llevo a donde estés Estoy bebiendo de más Ya he estado pensando en ti Solamente en ti Solamente en ti Pensando en ti, madre, la cuenta Pero tú no te das ni cuenta No quise llamarla Son tantas las ganas Pero no hay respuesta Pero no hay respuesta Baby, ¿qué te cuesta? Si tú te dejas llevar Si tú te dejas llevar Yo estoy puesto pa' la vuelta Pero no hay respuesta Ay, dime, ¿qué te cuesta? Ay, dime, ¿qué te cuesta? Sé que parece vacilón Pero es la verdad Llevo rato deseándote Dame una dirección En tu habitación Voy a llegar a donde estés Estoy bebiendo de más Ya he estado pensando en ti Mami, he estado deseándote Dame la dirección En tu habitación Yo le llevo a donde estés Estoy bebiendo de más Ya he estado pensando en ti Solamente en ti Oh, oh , oh , oh , oh Oh, oh , oh , oh , oh , oh Gracias por ver el video.